Hola super bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos así es como viene el titulo de hoy El día de hoy toca limpieza, toca limpiar prácticamente toda la casa, de todos los animales Pero pues bueno antes de comenzar quiero decirles que ya subí mi primer video en el canal de videojuegos Para las personas que les gusten los videojuegos pueden irse a mi segundo canal El estará en la descripción de este video o simplemente búsquenlo por este nombre y podrán encontrar mi canal Pero bueno vamos a comenzar pero igual no sin antes mencionar que muchísimas gracias a todos los miembros del canal Gracias a ustedes es una muy buena ayuda que me dan pero pues bueno ahora si vamos a comenzar con el video Bueno hoy toca dar una medio limpieza por aquí porque como pueden ver todo esto prácticamente toda esta tierra La arrastró lo que es el agua o sea tan solo vean hasta donde fue la inundación que prácticamente llegó a esta altura O sea no fue tan tan bajita o sea si fue un poquito alta y eso que como les digo medio arreglamos para que no se inundara Imagínense si no lo hubiéramos hecho literal se hubiera inundado mucho más Pero pues bueno como pueden ver todo esto es lo que quiero limpiar hoy porque se ve bastante sucio todo esto Y pues bueno voy a en eso voy a estar dedicando mi día Pero pues bueno voy a acomodar todo para poder este lograr limpiar todo esto Aquí tenemos a los gallitos ahorita los voy a pasar al corral donde estaba donde está el pato Simplemente para que me dejen limpiarles también a ellos y sirve que ahí pueden comer sin ningún problema Así que pues bueno vamos a pasarlos para allá permítanme Bueno listo aquí tenemos a uno la verdad estos colores me gustan bastante se ve bien bonito Pero pues bueno también este de aquí voy a medio limpiarlo porque el lugar igual está súper feo Pero pues bueno primero vamos a dejar aquí a los pollitos Bueno más bien este es un pollito porque es una gallinita pero me refiero todavía está muy chiquita Todavía le falta crecer un poco Ay cabrón ya se me salió el pollo Oye cabroncito a ver métete 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Métete ahí Ahí métete Eso le Listo ven para acá Ven para acá Estás bien bonito la verdad Ahí ese mira El pollito digo la gallinita Se acostó para recibir el sol como pueden ver Ay no 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 todavía no la pises wey porque todavía está muy chiquita Pero pues bueno como pueden ver así están Pues a ver conectamos esto aquí a la luz Permítanme no te muevas puto no te muevas puñetas Bueno listo Pues a ver conectamos la pistolita por aquí Bueno listo ya quedó Conectamos la manguera por acá Listo La encendemos Perfecto Y probamos Bueno listo ahora si vamos a comenzar a limpiar todo este desmadre O sea creo que es muy obvio la diferencia de ese piso a este no O sea vean lo puerco que estaba pero lo que más me va a dar coraje es de que lo limpie por completo Y más tarde vuelva a llover y lo vuelva a ensuciar así Eso literal ya sería un gran coraje que haría yo Ahí estamos vean o sea ya se ve súper diferente Ahorita voy a acomodar la jaula de las gallinas Y vean quiero que vean que aquí está el buen cangrejito Hola ¿Qué estás haciendo wey? Muchos incluso me llegaron a decir que no era el mismo Que era como que otro Pero no sigue siendo el mismo Ahorita ya está todo puerco lo que estoy viendo Pero pues bueno sigue siendo el mismo cangrejo Como pueden ver ahí anda La verdad súper bonito A mí me gustó bastante Voy a comprar más Yo creo que hoy voy a ir Ahorita voy a medio limpiar aquí Vean de ese lado está la buena tortuga como pueden ver Ahorita le voy a dar una cepillada a la tortuga Voy a medio limpiar aquí su estanque Y este como pueden ver de este lado tenemos a la iguana Como pueden ver bien bonita Recordarán que en su pico Es decir en su boca Y bien en la puntita Tenía como que costra Pues bueno ya se le cayó Ya se le está recuperando lo que es la trompita Y pues bueno yo como que Como que la veo en mejores condiciones Obviamente como que su cresta No le ha crecido para nada Su cola posiblemente le crezca un poquito más Pero pues obviamente yo no veo ese cambio Porque la estoy viendo a diario Pero pues bueno de este lado tenemos a los ratoncitos Como pueden ver ahí están La vean muy bonitos Me gusta bastante Vean como pueden ver Este lugar ya lo están agarrando de casita Ya por fin ya se acostumbraron a estar aquí Muchos haters me decían Se te van a morir Se te van a escapar Está bien feo esto Miren este wey aquí durmiendo Pues bueno me decían todo eso Pero se equivocan Los únicos capaces de escaparse Son las crías Sin embargo cuando son crías Un ejemplo Si una mamá tiene las crías ahí Así ya estén más o menos de ese tamaño Tal vez un poquito más chiquitos Siguen dependiendo de la mamá Por lo tanto de este topper No se van a salir Hasta que ya sean suficientemente grandes Que prácticamente incluso puedan comer por sí solos Pues bueno pero para ese momento En el momento que ya sean lo suficientemente grandes Para dejar a la mamá En ese momento ya van a estar de este tamaño Y ya no van a poder salirse desde esta rendija Muchos tienen pensado que sí Porque yo incluso yo he visto ese tipo de videos Donde te dicen que un ratón Se puede prácticamente entrar por agujeros Muy chiquitos ¿Por qué? Porque por ejemplo Sus costillas Como que ellos las comprimen Y como que las hacen más chiquitas A modo de que puedan caber por cualquier hoyito Pero obviamente tienen un límite Esta cosa de aquí Es un agujero muy chiquito Que literal no pueden pasarlo Porque pues obviamente se atorarían Esta de aquí ya está bastante grande Esta ni siquiera Pues prácticamente está 100% seguro Que no se puede salir Esa de allá que está un poquito más chiquita Tenía la posibilidad de salirse Tal vez hace unas semanas Pero ahorita ya no se puede salir Porque ya está un poquito más grande Así que no se preocupen chicos Prácticamente ya estuve checando Ya llevan dos días aquí afuera Si se pudieran salir Obviamente ya lo hubieran hecho Desde el primer día Estuvieron intentando salirse por mucho tiempo Como pueden ver Toda esa orillita de allá Todas estas boronas de madera Que está aquí Es porque se han pasado Mordiendo toda esa orilla Obviamente intentando escaparse Pero no van a poder ¿Por qué? Pues porque incluso Si se ponen a morder la madera O sea tan solo vean Lo gruesa que está En el momento Aunque ya vayan Digamos a la mitad Obviamente me voy a dar cuenta Y luego taparía ese hoyo Así que no se preocupen Prácticamente es imposible Que se escapen Pero pues bueno Deberían estar seguras aquí No se mojan Y pues bueno Voy a meterles más cositas Quiero ponerles como unas tablas arriba Como hacerles un segundo piso Bueno ya estaremos viendo ¿No? De este lado como pueden ver A los conejos también les di una medio lavada Simplemente porque Este ya estaba muy puerco Lo que son estas tablas Pero bueno De este lado como pueden ver Este lugar ya está súper sucio Súper feo El día de hoy le voy a dar una remodelación Voy a meterle como que pasto seco Para que se vea un poco más bonito Que no se vea tan feo como ahorita Pero pues bueno Eso lo haremos más adelante Ahí está Miren en los días Les pongo lo que es su agüita Simplemente para que se refresquen Y ya después les pongo lo que es su alimento Pero pues bueno Mientras ellos se Se toman su agüita Voy a empezar a limpiar Todo este lugar de aquí Literal Hay a ver como le hago Pero quiero que se vea bonito Pues bueno chicos Como podrán ver Más o menos así lo arreglé Le puse tipo pastito Lamentablemente lluvió Y pues obviamente El pasto se mojó Pero como pueden ver Está bastante chido Obviamente el momento Que deje de llover Se va a poder un poco más seco Y ya va a estar mucho mejor Para ellos Pero bueno Como pueden ver Así los puse Les puse allá Como tipo nidos En las cajas Para el pato Porque el pato Estaba poniendo huevos Obviamente no tiene ningún macho Como para que tenga patitos Pero pues bueno De este lado Tenemos al conejito Esta coneja hembra La verdad Ya se ve bastante gordita Posiblemente pueda estar embarazada Yo la verdad La verdad Todavía no soy un experto Así que no estoy 100% seguro Si está o no embarazada Pero quiero Pues ahora sí Que estar preparado Por en caso De que estuviera embarazada Tenga un lugar Donde hacer su hoyo Y donde reproducirse Obviamente como les digo Voy a poner piedras alrededor Para que esta vez No se puedan escapar Por más que quieran A ver Quiero ver Si alcanzan a notar Pero generalmente Cuando tengo la comida aquí Y estoy como que Preparándole sus Sus botes de comida Se ponen como locos Como que ya saben Que les voy a dar de comer Y todos empiezan ahí A correr Pero a ver Ahorita sí lo capto Ya empiezan Ya empiezan Este de aquí Ya se dio cuenta Y bueno Ya como que ya empiezan A moverse Ahorita van a ver Cómo van a empezar todos Mira vean Ya buscan el plato Si hay comida No sé Es algo muy bonito Como que luego Luego se dan cuenta Porque cuando vieron Al inicio Estaban súper tranquilos Y ahorita ya andan Como que Muy nerviosos Andan para allá Para acá Pero espérenme Babosa No te rajites así Si nada más estás tomando agua No te estabas bañando Babas Tengan Mira Tengan Tengan Para que coman Me llevo este Si me preguntan Cuál es la comida favorita De mis conejos Es esto ¿Por qué? Porque si les doy De esa conejina De lo que les acabo de dar Ahorita están comiendo todos Pero en el momento Que yo ponga La otra comida Digamos allá Todos dejarán De comer esta Y se van a ir a comer El alimento para pollo Pero bueno Les voy a mostrar ahorita Ahorita vean Cómo están comiendo De ese plato Pero ahorita Que les ponga este Ok miren Van a ver Cómo van a dejar De comer eso Y se van a venir A comer esto de acá Pues bueno Ahorita nada más Que se den cuenta Que está aquí Con que un solo conejo Note la comida Todos los demás Empiezan a comer acá Pero bueno Vamos a darle los de allá A ver tengan Ahí lo tienen Ahí está su comida Bueno ya empezaron Aquí a abandonarla De allá Y estos de aquí Ya van tres Que se cambiaron para acá Ahí está el cuarto Y al final Este igual se va a terminar Cambiando para acá Como les digo No sé por qué Les encanta mucho más Ese alimento Que para empezar Es alimento Para pollos No para conejos Pero este Bueno A ellos les ha hecho bien Creo que ya están Acostumbrados a comer eso Porque por un ejemplo Este gris Al inicio Lo mantuve Con puro De esa conejina Y pues obviamente Este al momento Que yo le introduje Por primera vez Este Él seguía prefiriendo Esta Obviamente Ya con el tiempo Ya empezó a gustarle Esta Y ya se acostumbró A comer más esta Y esta siempre La dejan al final Prácticamente Cuando ya no tienen De esta Para comer Pues prácticamente Lo único que tienen Que comer Es este Lo de acá Y prefieren comer esto Pónganle que esto es brócoli Porque literal Es como si fuera Verdura comprimida Pónganle que esto es brócoli Y esto es una pizza Obviamente Todos prefieren la pizza Y ya cuando No hay otra cosa Que comer Solamente por estarse Muriendo de hambre Ya empiezan a comer Esto de acá No sé Es algo muy gracioso Vean como pueden ver Aquí estos tres También ya están comiendo aquí Pero como les digo Dejan a un lado Esta comida Ahora otra cosa Como pueden ver Les eché poquito pasto Créanme que Bueno Ellos nunca han comido pasto Es decir Nunca les he puesto pasto ¿Por qué? Porque el pasto Cuando está muy verde Puede llegar a ser malo Para sus estómagos Si lo comen muy a menudo No es recomendable Darles mucho alimento verde Porque Pues bueno Si se les puede dar Alimento verde Pero cuando ya son grandes Cuando ya son adultos Por así decirlo Cuando son todavía Muy chiquitos Como estos Por ejemplo Estas de aquí La mayoría son crías Cuando están muy pequeños Su estómago No está acostumbrado A digerir Alimento verde Así que solamente Les recomiendo Que le den Alimento puro seco Y cuando ya sean adultos Ya le pueden dar verde Bueno Mi caso es de que Como nunca les he dado pasto Hace un rato Les puse una bolita de pasto Simplemente para ver Si comían Y ninguno quiso comer Literal Ni lo pelaron Es decir No quisieron comer Nada Y bueno Como pueden ver Hambre si tenían Porque vean O sea Vean como si están comiendo O sea Que hambre Hambre si tenían Pero como les digo Prácticamente no querían Comer el pasto No lo reconocen Como comida No están acostumbrados No se la vea Se ve mucho mejor Así con el pastito Obviamente De ese lado No le quise poner pasto Porque como todas Las caquitas De los Como sepan De los conejos Está cayendo ahí Como que el pasto Lo iba a echar a perder Y nada más Prefiero ponerle Nada más Aquí Ahí no lo voy a poner Bueno Como pueden ver El otro conejo Está allá Como les digo Ya le puse Lo que son Estas piedras Vean como pueden ver Prácticamente Todo alrededor Obviamente Está con piedras Grandes Aquí ya no le puse Porque muy rara Porque muy rara A la vez Intentan Escavar Por aquí Y por ejemplo Acá Obviamente No voy a poner Porque como está Esta piedra Es prácticamente Imposible Que se pueda Escapar Por ahí De ese lado Está cubierto De puros cimientos No se podría Escapar Por ahí Como pueden ver Prácticamente Nada más Se escaparía De estos lados Pero como pueden ver En toda la orilla Le puse Lo que son piedras Obviamente Si se pueden Seguir escapando Desde aquí Pero Imagínense Antes Nada más Tenían que hacer Un hoyito aquí Y ahora Para poder escaparse Tendrían que hacer El hoyo Hasta acá Y ya hasta por acá Ya se podrían llegar A escapar Eso me da más tiempo A mí De poder Estarlos vigilando De poder Este Tenerlos un poco Más controlados Y pues bueno Nada más Hay un conejo Esta vez Ya no hay más Así que pues bueno Esa es mi idea Por el momento Que estén así Y también quería Mostrarles De que este conejo De aquí No sé si alcancen A ver Pero lo que es Su ojo Miren como En la parte de abajo Tiene como color azul Y en la parte de arriba Tiene otro color de ojo Como pueden ver Y la verdad No se la hace Me hizo muy bonito Y luego es una hembra Lo que me gustaría Es de que pues bueno Esta la reproduzca Y sus crías Nazcan con estos mismos genes De su ojo Que nazcan así La vean muy bonito Ese ojo De que tiene azul Y como café Y negro A la parte de arriba La verdad Me encantó bastante Pero pues bueno Como pueden ver Así estarían Lo que son estos Lo que es el pollito Bueno la gallinita Y el gallo Este Los Ahorita los tengo aquí En el día Pero durante la noche Los voy a pasar En esta jaulita Porque en la noche Es cuando la rata Viene a buscarlos Y pues para que no vaya A haber ningún problema De que se los vuelva A comer la rata Pues prefiero ponerlo aquí Tal vez la rata Ya no pueda matar A lo que es ese pollo Ese pollo Ya la verdad Ya está muy grande Como para que la rata Lo mate Sin embargo A la gallinita Esa como todavía Está muy chiquita Como que si es probable Que se pueda llegar A comer esa gallinita Porque la rata Está literal De su tamaño Son ratas muy grandes Pero pues bueno Por esa razón Los metería Los meto más bien dicho En esta jaula Por las noches Y pues bueno Como pueden ver De este lado Está la buena iguana De este lado Tenemos a cangrejo Que se intenta escapar Como pueden ver ¿Qué estás haciendo wey? Por ahí vi un comentario Se me olvidó Quien Pero me alcanzó A decir De que los cangrejos Suelen estar mucho mejor En como manada Por así decirlo Es decir En varias Este ¿Cómo decirlo? O sea Los cangrejos Suelen estar mucho mejor Cuando hay muchos más De su especie Así ya Se sienten Digamos Acompañados Como pueden ver De este lado Está la buena tortuga Y vamos a darle Su cepilladita Sirve que igual Medio limpiamos Lo que es su agua Pues bueno Aquí está la buena tortuguita Vamos a darle Su cepilladita Hija de su Que horror Déjenme volverla a agarrar Le voy a dar su cepilladita Mejor para que No haya ningún problema Permitan Miren como la máquina Presión Si limpia bastante bien Pero esto de aquí No abrí la jaula Y no la limpió Pues bueno Se supone que ya está limpia Obviamente como que Todavía está un poco Maltratado Lo que es su caparazón Desconozco Cuanto tiempo Se suele Tardar En recuperarse El caparazón La verdad No sé Venía muy maltratada Cuando la compró Mi novia Pero bueno También quería mostrarles Esto chicos Bueno igual En la parte de atrás Está un poco maltratada Pero este Muchos de ustedes Me han dicho Que es hembra Y otros me dicen Que es macho La verdad Otros me dicen Que en la parte de abajo Tiene que tener Como un hoyo Para saber Si es una hembra O un macho Se supone Que si está Completamente plano Es una hembra Y si está Con un hoyo En la parte de aquí Este Es un macho Pues bueno Según a esas cosas Según esa predicción De ustedes Pues bueno Entonces esta de aquí Vendría siendo una hembra Pero a ver Ustedes díganme Más o menos Chequenla Denme una idea Si alguno de ustedes Sabe si es un Si es una hembra O un macho La verdad Me gustaría saber eso Para poder comprar El género Es decir Comprar otra tortuga Dependiendo su género Si esta es una hembra Comprarle un macho Si este es un macho Comprarle una hembra Pero pues bueno Denme sus consejos Chicos Ya saben que ustedes Saben mucho más Que yo a veces Así que ustedes Me pueden decir Pues Que tipo De tortuga Es Si es hembra O macho Pues bueno Ya aquí tenemos Ay cabrón Me espantaste Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se preocupen, no sean cristales, no pasa nada que esté un poco sucio de vez en cuando y de hecho no es bueno andarlo limpiando a cada rato porque se estresan muchísimo y lo mejor es no estresarlos tanto. Créanme que el agua que esté así, un poquito turbia, un poquito sucia, no tiene nada de malo, ellos pueden estar perfectamente en estas aguas, así que no se preocupen, no anden chillando, simplemente es un cocodrilo. No es como un perrito que tienen que andarlo cuidando y tenerlo súper limpio, o sea, es un cocodrilo.